Haga un fake subleta, ¿sabes? Haga un fake subleta Jajajaja Un fake subleta Ah, ¿está filmando? Ahora lo vamos a subir Ahí está Está la base Acá no para antes el marito Ahí está Uuuuuuuuu No Perdón, no es porque se haga ¿Dónde está el público? No sé si le había dado que estaba enxalando ¿Qué es el motel? ¿Cuánto más? ¿Qué es el 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 más?